Aline está disfrutando de su masaje, ¿no? Hoy, 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 hoy No, 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 no Pero mi amor Qué rico Que le hagas un masaje todo así Ya mi amor Sus patotas, sus patotas Sus patotas Un poco relajada, ¿no? Saca, saca, saca Saca, saca Listo Me tocamos a mí ahora Te espero en el cuarto Hoy cumple dos meses mi bebé Que está muy gordita Muy cachistóncita Y lo primero que vamos a hacer Hemos estado demasiado nerviosos Porque van a pinchar a Milareta Le van a poner su vacunita Voy a colocar la hexavalente Que va a estar perfecta Y le van a Bueno y contarles Que resulta para las vacunas De sus babies Quiero una Bueno ya le colocaron La hexavalente a Larita No lo pude grabar porque me puse un poquito nerviosa Pero ella estaba fuerte Valiente Verdad mi amor Apenas hizo Se quedó tranquilo Con las gotitas Con las gotitas El papá estaría machote Ay Dios mío Se cree Mi narita fuerte Toma los mesesitos Y ya tienes Así que Rum Sicilio Yo tengo aquí Para dar Y ya tienes ら Ahí 里